Amigas y amigos, en este video vamos a ver cinco puntos importantes para la declaración de impuestos 2022. Lo más importante que usted necesita saber sobre la nueva temporada fiscal. Aquí comenzamos. En 2021 hubo la ayuda por el COVID-19. Esta repercutirá en la declaración de impuestos de 2022 en Estados Unidos. Hay algunos que dependen de presentar sus taxes, incluso para obtener lo que resta del crédito tributario por hijos y también el tercer cheque de estímulo. En el año 2021, que está cerca por terminarse, a poco más de 30 días de iniciar la nueva temporada de impuestos con el IRS, se está comenzando a circular la información fiscal que servirá para la declaración de impuestos de 2022. Y es que habrá algunos cambios al momento de presentar los impuestos, debido a lo que se ha tenido por medio de la pandemia del COVID-19. Y esto ha afectado a muchos estadounidenses. Aquí vamos a ver cinco puntos que son importantes a tomar en cuenta cuando empiece la temporada de impuestos que está por venir. El punto número uno. Tenemos que tomar en cuenta el crédito tributario por hijos. Millones de estadounidenses que han calificado para estos pagos por adelantado del crédito. Han recibido ya sea 250 dólares cada mes o 300 dólares cada mes, multiplicado por el número de hijos que califiquen. Esta mensualidad será la última en diciembre 15. A partir de ahí, si usted no ha recibido, tiene que solicitarlo en la temporada de impuestos. El 2022 será clave para aquellos que, con el Internal Revenue Services, les ha otorgado parte del crédito. Y en la declaración de impuestos verán el resto. Número dos. El crédito de recuperación, aquellos que por cualquier razón no recibieron el tercer cheque de estímulo que se les otorgó a principios del año y fue aprobado por el presidente Biden, deberán reclamarlo en su declaración de impuestos con el crédito de recuperación de reembolso, en el cual se calcula en el formulario 1040 cuando usted se acerque a presentar su declaración de impuestos en el 2022. Número tres. Muchas personas han tenido nuevos niños. La cigüeña les visitó. Aquellos que hayan tenido un hijo que nació durante 2021 o que fue adoptado durante este año, podrán recibir lo que corresponde al tercer cheque de estímulo, ya que estarían calificando como un dependiente nuevo y, adicionalmente, el Child Tax Credit, ya sean los $3,600 dólares completos. Los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos en 2022 para informarle al IRS sobre estos cambios que han sucedido en sus vidas. Número cuatro. Esté atento en el buzón, ya que el IRS enviará varias cartas. El Internal Revenue Services está enviando diversos avisos a los contribuyentes que han calificado para una ayuda económica aprobada por el COVID-19, el coronavirus. Una de ellas es la carta 6419, la cual contiene una información del monto que recibió usted o recibirá usted por adelantado por el Crédito Tributario por Hijos de 2021. Adicionalmente, la carta 6475, la que sirve para determinar la elegibilidad para reclamar el crédito de recuperación. Es importante que usted tenga toda la documentación cuando se acerque, donde su preparador de confianza, a presentar su declaración de impuestos. Y número cinco. Mantener vigente su número tributario, su ITIN, el número de identificación personal del contribuyente. debe estar vigente a la hora de presentar sus impuestos. Si no está usted antes de la temporada de impuestos, debe enviar la renovación de este. Si no se ha utilizado el ITIN en una declaración de impuestos, una vez, al menos en los tres últimos años de la presentación de impuestos, 2018, 2019 y 2020, el ITIN expira el 31 de diciembre de este 2021. Por ello, la declaración de impuestos del 2022, usted necesita presentar el número ITIN y este debe estar vigente. Recuerde que en la temporada de impuestos, usted debe acercarse donde un preparador profesional de impuestos que tenga la capacidad de analizar su cuenta. Recuerde, presentar a tiempo su declaración de impuestos. No se pierda los siguientes videos y suscríbase a este canal. Muchas gracias.